Bienvenidos a Pokémon Negro 2, episodio número 7. ¡Hola, bebés! ¡Calla, cabrón! Y bueno, lo dejamos justo aquí, en el Pokéboot. En este caso, pues, teníamos que entrar aquí para hacer una serie de... Bueno, supongo que para hacer una grabación, ¿no? En la que fuéramos protagonistas, y que me gustaría ver un poquito qué tal es esto, porque no... La verdad es que no lo he hecho nunca, porque evidentemente creo que esto en el negro 1 y blanco 1 no estaba. O al menos no lo recuerdo yo, personalmente. Y no sé, a todos habéis odiado bastante este trozo, porque la verdad es que, sinceramente, no me gusta nada esto de... O sea, me lo dejasteis en los comentarios, Landa creo que fue, que me dijo que realmente podrían haber aprovechado el estilo anime que hacen, ¿no? Cuando, digamos, hacen estas presentaciones de las batallas, que salen así en primer plano y tal, que se ve bastante bien. Y la verdad es que ha quedado, no sé, ha sido bastante horrible, sinceramente, como por ejemplo han hecho lo de la película, ¿no? Tampoco el argumento es bastante inútil, lo sé, en fin. Y no me voy a liar mucho más, que llevo ya un minuto perdiendo el tiempo prácticamente, lo siento. Y nada, gente, vamos al lío, catarse hasta el micro, siéntense y disfruten. Bien, pues vamos a entrar. Creo que tenía que hablar con este hombre de fuera, o... espérate. Aquí es donde se fragan los sueños. ¿Quieres rodar una película? Sí, vamos a rodar. ¿Con qué Pokémon desea actuar? Uh, vamos a rodar con alguno de estos, ¿no? Eh... ¿Qué te parece si filmas primero con los Pokémon de Pokéboot? Bueno, pues nada, vamos a coger alguno. ¿Tendremos hasta tu disposición el equipo Pokémon idóneo para el papel? Pues nada, que comience el rodaje. Vaya. Madre mía, un pedazo de croma, ¿no? Empecemos sin más dilación, pues. 3, 2, 1, y acción. ¿Pero tendremos que combatir o algo? Molaría, ¿no? Estrella Junco entra en escena. Un Pauniar, ¿vale? Como tenía en el otro sitio. Riolu. Bueno, pues sí, ya tenemos un Riolu nosotros. Quizás por el nivel que no nos dejan. What, guión. Argumento. Un Paladin de la Justicia se enfrenta a un villano en el parque de atracciones. Derrota a un rival en cada escena. Reparto. ¿Lol, en serio? Se pone los Pokémon con los ataques que tienen. Demolición y golpe aéreo. Finta de tajo aéreo. Está bien. Vale. Eh, hay el punto débil del tipo siniestro. Escena 1. Vale, ese es el objetivo, ¿no? Digamos, pues, acción. Palmeo. Que es el punto débil. Perfecto. Muy eficaz. Sí, señor. Y Bulabi. Supongo que ahora será encontrar el punto débil, ¿no? Anda, ¿qué es lo que sucede? Una representación de héroes y villanos. Has logrado tumbar a mi Pokémon con solo un golpe. Me quito el sombrero, Riolu hoy. Pero mediante las artes oscuras de las que dispongo, no sé qué. Te vas a arrepentir. Tenemos que ser fuertes. Que te lo crees tú. Tú te lo has buscado. Te haré sufrir con mis artes oscuras. Bueno. Sí, señor. Creo que estas palabras encajarán en la perfección aquí. Bravo. Ok. Vale, puño de hielo, supongo. No ha usado finta, Dios mío. No. Puño de hielo. Deberíamos hacerle bastante daño, digo yo. Ahí está. Perfecto. Ha tomado por el culo. Y ya está. Corten. Quizá no está mal del todo. Muy bien, equipo. Hemos finiquitado este filme. ¿Ya está? Hola, espero que haya ido bien el rodaje. ¿Quieres que te lleve a cabo... ¿Quieres que se lleve a cabo el montaje para ver la película del cine? Sí, vamos a verla, ¿no? A ver qué pasa. Vamos, sí, guardamos la partida. Esto es lo de menos. Vamos a pasarlo rápidamente, que tarda mucho en grabar en esto. Buen trabajo, buen trabajo. Ha sido una actuación formidabil... Joder. Formidabilísima. Estoy deseando ver ya el largometraje. Y aquí radica precisamente nuestra mayor virtud. Podemos montar el filme en un periquete para que lo veas en el cine ya mismo, sin tener que eternizarte. Venga, cate mi corazón. Vamos juntos allí, te lo enseño. El super consejito del día. Ey, jefe. Perdone que lo interrumpa, pero me temo que el tiempo apremia. Eh, pues tienes toda la razón. La razón, razoncita. Como lo siento, cate mi alma. Ya ves, Leber me llama. En fin, Kat. No te olvides de ir al cine a ver tu ópera prima, ¿eh? No en vano, tu figura es como protagonista. Segurísimo acaba siendo un peliculón extraordinariamente extraordinario. Porque vos te estarás esperando siempre con los brazos abiertos. Hasta más ver. Chaito. Ay, Dios mío. Vale, ¿dónde está el cine para ir a ver eso? Eh, no es por aquí, ¿verdad el cine? Hostia, ¿se lo tiene un Stunfix? Qué asco. Qué Pokémon más horrible. Yo creo que con diferencia es el Pokémon más horrible de toda la generación. Este es el camerino de un auténtico pivón que un jugador encontró en la región de no sé dónde. ¿Me pica tanto la curiosidad? Eh, ok. Este es el camerino especial. Solo puede entrar aquellas estrellas que hayan sido autorizadas por el jefe. A mequetrefe es como tú. No les ha perdido nada aquí, así que largo. No me has oído, desaparece de mi vista. Pero si somos la estrella de la próxima película. ¿Qué me estás contando? A lo mejor no teníamos que derrotar a Bulabi, eh. Sino que teníamos que perder o algo así. No sé. No sé, la verdad es que no lo sé. Porque en la película original que estábamos viendo perdió el compañero. Esto es el cine, ¿verdad? Creo que sí. Hay un limpiador aquí. Ah, y el cine, ese arte maravilloso, ¿no crees? Ok. Supongo que estará en la sala especial, ¿no? Eh, ¿hay que comprar las entradas? Te doy la bienvenida al Pokeboot, ver una película. ¿Qué película te gustaría ver? Hombre, está en la mía, ¿no? Sí, porque esta es contra Riolu Boy, no contra Riolu Man, ¿no? Riolu Man era el otro y esta era Riolu Boy. Vamos a verla, ¿no? Aunque sea un poco cutre seguramente como la otra. La película está a punto de comenzar, espero que te guste. Venga, vamos a verla. Qué bien, somos actores. 3, 2, 1. Chen, chen, chen. Junko Man, combate contra Riolu Boy. El título en japonés ahí. Esto es lo mismo que pasó la otra vez, ¿no? Es entonces cuando aparece el héroe. Y el nombre de este asombroso héroe es Riolu Boy. La verdad es que son un poco cutres, ¿eh? Es muy... Muy de bajo presupuesto todo esto. Madre mía, el croma, ¿no? Qué efectivo ha sido el croma realmente, madre mía. Mola como te ponen al personaje con eso ahí. Está guay, está divertido. ¿Quién no quiere piedra sobre piedra? ¿Quién está ahí? ¿Qué? ¿Quién anda ahí? Soy Riolu... ¡Ay, qué mal! No me gusta que hable porque ya sabéis que nunca realmente habla de los personajes nuestros en los juegos. Entonces, es muy raro. Es muy, muy raro. ¡Palmeo! ¡Tadu boca! Bien, lo hemos debilitado. Lo de abajo no sé si son la gente que está en el cine, la que se va, la que se queda. ¿Qué? Me quito el sombrero, Riolu Boy. Eh, plenamente es oscura, eh, te vas a arrepentir. Ah, esto, 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 este plano mola, ¿ves? Así en plan cómic está bien. Venga, hazme sufrir con tus artes oscuras. Oh, estamos ahí en tensión. Ha usado finta, Dios mío. Están todos en tensión, eh, ojito. Puño de hielo. Lo reventamos. Seguramente se alegrará a todo el mundo, ¿verdad? ¿Será un éxito de taquilla esto? Porque en este caso hemos ganado. Y en el otro creo que he perdido, ¿verdad? ¡Arr! Eh, has mantenido la calma y no solo eso, sino que me has derrotado como si nada. Eh, Juncoman. Este placa de atracción es un lugar que representa a los ideales de la gente. No montes un escándalo y vete de aquí. Comprendo tus palabras, así que por ahora he decidido retirarme. ¿No recuerdo esto? Se tiene que una ley de la verdad de los ideales. Yo soy el justiciero de la realidad y de las fantasías. ¿Qué está pasando? No me olvides. ¡Hala, mirad! ¡Qué chico tan apuesto y fuerte! Se llama Riolu Boy. ¡Dios mío! ¿Qué tipo tan extraño ese villano? ¿Qué edad antes planea? Que los libros de retener han escalado a Juncoman, echado por tierra. Así sus planes de destrucción del parque. De atracciones. Muy bien. Vale, mierda de argumento. Eh, sin embargo, Riolu Boy y Nota Medrentes. Muy bien. Estos son los créditos, ¿no? ¡Juncoman! ¿En serio? What the fuck. Riolu Boy, Cat. Equipo de justicia Riolu. Solo teníamos a... Solo teníamos a Riolu. O sea, que sí que hemos hecho bien, supongo, en ganando. En fin. Bien. La gente aplaude ahí con las manos súper falsas. ¿Ya está? Esto es todo lo que tenía que pasar. Este no estaba aquí, pero antes, ¿verdad? Hola, que es mi perciera, Cat. Soy un gran admirador de tus pelis. Gracias por deleitarnos con tus obras. Hacete este pequeño regalo, por favor. Me ha dado unas limonadas. Gracias. O sea, la primera película ya tengo fans ahí aferrimos. ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya! Pero si es Cat. Esa última película tuya ha sido un exitazo. Si sigues haciendo películas como esa, el público y el equipo de Pokebook te adorarán. Te lo digo yo. Pues eso, hasta la vista, Cat. Sigue dando lo mejor de ti en la gran pantalla. Vale. Hasta luego. Adiós. ¡Ay, Dios mío! Olvidarme ya. Vale. Sinceramente, he perdido un poco el hilo de la historia principal ahora mismo. No sé muy bien para dónde tengo que tirar, la verdad. Veamos qué tal una película romántica de esas que tanto nos gustan. Lo vimos un poco joven para ti, ¿no? Esta chica. A lo mejor es un poco... Hostia, pero si es súper joven. Si tú eres un abuelo, tío. Esto es una niña, ¿no? Hostia, un poco creepy esto, ¿no? A lo mejor. Hay gimnasio por aquí. Quizá no, ¿no? ¿Esto qué? Vale. Esto está cerrado por aquí. No sé por qué. Para que no entre los zombies o algo. Los atrechos, accesorio especial incluido, ante los efectos visuales... Tenemos que hacerlo todo a mano. Hombre, es que realmente para poner los efectos que estáis poniendo vosotros yo creo que es imposible realmente. Pero bueno. En fin. No sé muy bien por dónde tengo que tirar. Creo que por aquí es por donde entramos realmente. Así que debe ser hacia arriba. Esta ciudad está bien. Está bien. O sea, en plan... Cómo está construida y tal, pero... What? What? Ah, vale. No, claro. Ya está. Perdón, perdón. Ya he quedado en lo que tenía que hacer. Tenemos que volver otra vez hacia el pueblo anterior. Porque ya el capitán del barco ya había vuelto. Y entonces ya pues podíamos, digamos, zarpar con él. Está por aquí el de esto de los barcos, si no me equivoco. Aunque no sé si estará... Aquí está. Perfecto. Eh, hay gente maligna. Maligna. Eh, vosotros sois de Equipo Plasma, ¿verdad? En efecto, somos de Equipo Plasma. Hace dos años aquel a quien reverenciábamos como nuestro héroe y señor nos traicionó. Y fracasamos en nuestro empeño por conquistar la región de Tesalia. Pero no por ello nos daremos por vencidos. No nos rendiremos jamás. De hecho, ya hemos puesto en marcha un nuevo y diabólico plan. Cierra la boca. No sois más que unos desgraciados que os dedicáis a robar Pokémon con la excusa de que queréis salvarlos. Pero no saldréis con la vuestra. En el rancho nos ha perseguido un Lillipop. Eh, y ahora este nos llama a desgraciados. Es una detrás de otra. ¿Qué está pasando? Bueno, no pasa nada. Le robaremos sus Pokémon, por listo. Damas y caballeros, están preparados que comience el combate. ¿Combate triple? Ah, no. Acabaré con vosotros y con vuestros delirantes planes. El Equipoplasma pagará por todos sus crímenes. Ah, me puedo largar. Muy bien. Pues venga, hasta luego. No, venga, vamos a combatir. Qué leches. ¿Qué pasa? ¿Vas a enfrentarte a nosotros? Eh, no, espérate un momento. No, porque quiero poner primero a los Pokémon en orden. Eh, están bien de salud y... Voy a empezar con Han. Venga, ¿por qué no? Dale caña. Así sube un poquito de nivel, que también le hace falta. ¡Vamos a conquistarte, Celia! Bueno, supongo que el héroe del que hablan debe ser N, ¿no? En blanco y negro. Me imagino. Tiene un Path Rat, nivel 14. No está mal. Tiene el mismo nivel que el nuestro. Y... Venga, desarrollo un poquito para subir el ataque y tal. Perfecto. Le hemos... Madre mía, como hemos hecho overprediction ahí, ¿eh? Madre mía. Se ha cascado esa detección, que no ha servido para nada. Y como ahora no vamos a poder utilizarla, hacemos látigo cepa con Stap y tal. Le haremos bastante daño, digo yo. ¡Uh, venganza! Espero que lo matemos de dos golpes, ¿eh? Si no, vamos a tener problemas. No lo matamos de dos golpes. Vale, vamos a intentar aguantar el... El siguiente golpe. Vale. Yo creo que ahora con esta doble subida deberíamos hacerle daño suficiente para matarlo. A ver si no nos mata con el golpe, no creo. Uf, mucho daño, ¿eh? Perfecto. Muy bien. Hemos hecho buena estrategia, digamos. Bien, nivel 15. ¡Sí! Ya está, qué fácil. ¡He perdido! ¡No! Esto sí que es un combate de rius y villanos, por Dios. No, la mierda esa del Pokeboot. No puede ser que nos ganen semejantes retacos. Vámonos de aquí. Vaya empujón, ¿no? Lo mismo tendría que haber metido una pata en la boca. Bah, vaya panda de cobardes. Yo no me acuerdo la voz que le he puesto y si la he puesto hace un minuto. Vamos a vivirnos. Vosotros sí, a mirar por la ruta 20. Me tienes que dar algo, ¿verdad? Si llego a perder, me roban a mis coleguitas del alma. Gracias, troncos. Esto para ti. ¡Bien! Me ha dado corte. Me ha dado corte. Soy vergonzoso. Eso es un amo, ¿verdad? M.O. Es corte, nada menos. Un Pokémon que conozca este movimiento. Puede usarlo fuera del combate para abrir camino cortando árboles delgados. Pero bueno, ahora no sé lo que ha dicho. Venga, vamos a separarnos y a peinar la ruta 20. Pues venga, a peinar rutas. Vamos a coger y enseñarle corte a alguien, yo creo. Ahí está. Que no va a hacer falta. No activada. Sí, vamos a enseñarle corte a alguien. Y en este caso se lo vamos a enseñar a Lambda, yo creo, ¿vale? Porque no tiene ataques muy buenos. Así que será lo más óptimo. Le haremos olvidar... Yo creo que le haremos olvidar gruñido. Gruñido, venga, ¿por qué no? Perfecto, gruñido fuera. Pues venga, vamos a currar un momento a los Pokémon. Ya de paso, porque es gratis. Abuso un poquito la velocidad. Y en teoría tenemos que ir a la ruta 20. Ruta 20... Bueno, Arsith se ha ido hacia la izquierda. Así que deduzco que estará hacia la izquierda también. Vamos a volver rápidamente a la zona. Porque por aquí solo se puede ir hacia el barco. Que aún no está disponible el marinero. No sé por qué. No, esto no es, perdón. Por aquí, por aquí, por aquí. Si va de hormigón, ¿no? ¿Dónde está la ruta 20? Es otra vez hacia la izquierda. Sí, veníamos de la ruta 20, creo. Sí, sí, sí. Ruta 20, correcto. Vale, ahora tenemos corte. Así que ahora podemos seguramente avanzar por otras zonas, digo yo. Por eso nos han dado corte. Aunque no recuerdo yo ninguna zona que se podría utilizar corte. Porque aquí, por ejemplo, no. Hola. Yo también, busca por la ruta 20. Vale. Eso intento. Pero no sé muy bien dónde buscar. Esto era el rancho, creo. Aquí no creo que esté, ¿no? No sé para qué me sirve el corte. Lo siento, ¿eh? Quizás por aquí, por donde... Porque han hablado antes de lo del Lillipop. A lo mejor... Pero aquí se puede utilizar corte de alguna manera. Creo que no, ¿eh? Creo que me lo estoy patillando un poco esto. Vale, rápidamente pasamos. La mía, ¿cómo está? ¿Por qué sale todo tan nevado? Realmente no lo está. Es que estoy mirando por aquí, pero por aquí creo que no es. Juraría que por aquí no es. Vamos a mirar por otro lado. Es que me extraña que fuera en el rancho ocre, la verdad. Me extrañaría muchísimo que fuera por el rancho ocre. No tendría mucho sentido, de hecho. Porque no... Si dicen ruta 20 en estos juegos, suele ser ruta 20 y ya está. Porque... Bueno, ya sé que no son juegos tampoco muy para adultos, ¿no? Y tienen que más o menos indicarlo bien para que no se pierda nadie. Vale, estoy en los ruta 20, así que no. Pues debe ser por aquí, ¿eh? No... Ah, aquí está. Tú qué payaso. Jolín, odia a la gente tan terca. Pues vamos a darte caña y ya verás tú lo que es terquedad. ¡Tarán, tan! Reacluta el equipo pala, se va a un porloá en... Muy bien. Nivel 14 tampoco debería generar muchos problemas. Ya sabemos que no tiene ataques muy buenos, por suerte. Así que lo mismo. Desarrollo. Nos hacemos un poquito más grandes. A ver qué daño me hace cuando hacen golpes frulla Bah, bastante poco daño, perfecto Vamos a hacer otro desarrollo Tan, 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 tan La música esta es un poco caótica a lo mejor, ¿no? Ah, por cierto, no lo he dicho en todo el episodio Tenemos el micrófono nuevo Supongo que os habréis dado cuenta por cómo se me escucha No sé, yo creo que sobre todo por Bueno, por haber perdido ese ruido de fondo Que teníamos antes, yo creo que merece totalmente la pena La verdad Así que espero que se me escuchen muy bien Y que no Y que no se haga tan incómodo Porque yo antes veía los vídeos, luego, ¿no? Después de renderizarlos y tal No sé, se me hacía incómodo escucharlos por el simple hecho Del ruido este de fondo constante que había Y ahora creo que lo he conseguido eliminar bastante bien Lo que sí que le toca a lo mejor Decir de mal o del micro Bueno, espera un momento Ahora que lo pienso, al volver de aquí me he quedado sin amigos Tengo que partir rumbo a algún sitio en el mar Al poner pies en el polvoroso otra vez, hasta nunca ha sido hormigón Vale, ya sabemos dónde hay que ir Joder, qué pesado En serio, me molesta mucho que todo el rato interrumpan Estos tíos corren porque se las pelan Pero bueno, ya la inversa Pero bueno, al menos me he enterado de algo interesante Por lo que parece, esa panda se desplaza al barco Así que fijo que irán a Ciudad Porcelana Que tienen el mayor puerto de Teselia Muy bien, volvemos a Ciudad Armigón y busquemos a alguien que tenga pinta de entender de barcos De hecho, me parece que cerca del muelle había un entracadero Vale, evidentemente tenemos que ir a buscar al padre de Hiedra Y de Hiedra, el antiguo Río Luman Que es bastante mal actor, por cierto Y lo que digo, lo único que a lo mejor tengo que decir malo del micro Es que voy a estornudar Ay, Dios mío, lo siento Lo único malo que te voy a decir del micro Es que creo que capta demasiado sonido Y a lo mejor incluso Las teclas, cuando las pulso y todo eso Se escuchan bastante alto realmente A lo mejor Ahora seguramente esto lo estáis escuchando bastante fuerte Aunque con el otro creo que no se escuchaba tanto Pero creo que también en gran parte porque se camuflaba un poco con el ruido de fondo Bueno, curamos como siempre ya que es gratis Y no sé Es el único pero a lo mejor que puedo ponerle al micrófono Pero creo que en general Vamos, en líneas generales es bastante mejor Respecto a lo que tenía antes Así que estoy bastante contento Con la compra Pues a mí la peli me ha molado Pues es una puta mierda la película ¿Lo has visto? La peli ha sido... Bueno, me puse tan nervioso que me... Que no pude meterme en el papel de Río Luman Así que no voy a poder emocionar al público Vamos, no te deprimas Mientras no dejes este curro de capitán Puedes volver a intentarlo Yo mientras me... No me lees un pitote No te voy a regañar ni nada por el estilo ¿Qué cojones? Ahora lo que piensan los de Pokeboot ya es otro cantar ¿Eh? ¿Te has quedado con eso? Parece que todos los pringados del equipo plasma han huido No me queda de todo tranquila Pero por lo menos se han largado Las cosas han estado como moviditas Pero si quieres ya puedes subir al barco rumbo a Ciudad Porcelana Bien, pues vámonos No a Ciudad Porcelana yo creo Bueno, voy a dejar claro que soy el capitán Emocionaré a todos Surcando las olas Como jamás han visto Vale, pues creo que es obvio que tenemos que ir a hablar con el capitán Pero lo haremos en el siguiente episodio porque este se acaba aquí Espero os haya gustado muchísimo Ya sabéis, podéis dejar en los comentarios que os ha parecido el episodio Que os ha parecido sobre todo lo de Pokeboot Porque yo en opinión general no me parece muy bueno También me gustaría que me dejarais en los comentarios que os parece el micro nuevo Ya que estamos Y creo que nada más Dejar un like si os ha gustado Podéis suscribiros que de momento es gratis Si no estáis suscritos ya Y nada gente, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y adiós